Kuhn se medía contra 12 de octubre por los 16 avos de la Copa Metro. Así estaba la hinchada, fíjate, aplaudiendo, festejando, arengando a sus jugadores. Y nos metemos en el partido. Empezaba ganando el conjunto de 12 de octubre. Arriba 1 a 0 a los 5 minutos de juego. Con el gol de Francisco Sánchez. Pero claro, a los 12 llegaba la igualdad de Kuhn, Diego Leiva. De cabeza, ganaba las alturas. Y a los 19, faltando 10 segundos nada más para el final del primer tiempo, otra vez Diego Leiva. Ponía las cosas 2 a 1. Lo daba vuelta Kuhn. Y así se fueron al descanso. En el complemento. De arranque, nomás a los 30 segundos, aparecía Julián Sandoval. Para ir a trabar con todo y para marcar el tercero. Ventaja de 2 para Kuhn. Ganaba 3 a 1. Iba a descontar 12 de octubre por intermedio de Nazareno Groffo. 3 a 2. Pero claro, fíjate porque otra vez aparecía la figura del partido, la figura de la cancha. Dieguito Leiva para marcar el tercero. Para ampliar, para recuperar en realidad esa ventaja de 2 goles. El cuarto marcaba. Ahora el quinto. Para todos los compañeros, para Domilia y para mi novio. Ahí estaba Diego Leiva que metió 4 goles en su cuenta personal. 5 a 2 ganaba Kuhn. El último tanto llegaría desde los pies de Pablito Guerrero. Para sentenciar el resultado. Con bailecito incluido. Fue victoria de Kuhn. Fue triunfo. Por 6 a 2 ante 12 de octubre. 10 de octubre.